Bueno, me agrada recibir a Indira Azuero, que como les dije, es periodista, es académica, imparte docencia. Hoy, además, documentaba que Indira imparte docencia no sólo en una universidad dominicana, sino fuera del país, en ese nuevo modelo de educación donde ya no hay barreras, no hay distancias. Indira, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Edith. Estoy muy bien de estar aquí en este programa y pues de comenzar contigo, por supuesto. Indira, cuéntanos, ¿qué haces? Para comenzar un poco, si le cuentas a la gente lo que has hecho hasta ahora, cómo te vinculas al mundo académico, y luego vamos a hablar de periodismo porullano. Bueno, yo hago periodismo. Inicié en 2011 en Listín Diario, mientras estaba en la universidad como periodista por un año, y pues luego de ahí, en 2015, obtuve la beca Fulbright y fui dos años a Estados Unidos, donde realicé mi maestría en periodismo y medios. Desde ese momento, pues estoy haciendo diversas, explorando diversas áreas y conociendo y amando cada día más el periodismo desde aquí, desde mi país. Bueno, ¿qué tan desafiante es ser periodista en este tiempo, Indira? Bueno, tú eres jovencita y digamos que vas de las manos de la tecnología, que cuando comenzabas ya estaba, era algo incipiente, digamos, el uso, por ejemplo, de las redes sociales. Pero, ¿cómo tú lo ves? Los desafíos actuales que tiene el periodismo, tú que desde el punto de vista académico estás trabajando por la formación de futuros periodistas. ¿Cuáles son esos valores esenciales que tú estimas necesarios? Bueno, yo considero que el primer desafío que tiene el periodismo, no solamente aquí, sino en la región, es que los jóvenes se interesen por él. Porque, y esto lo puedo decir por mis clases y por la experiencia que he tenido también, no hay muchos jóvenes que se interesen en el periodismo. No digo que no haya ninguno, pero la mayoría de mis estudiantes me dice claramente, no quiero trabajar en periodismo porque eso no deja dinero y es demasiado trabajo. Aparte de esos desafíos, yo diría que también nos enfrentamos con un constante flujo de información mediante las redes sociales. Como mencionabas, cada día vemos más cuentas, cuentas que propagan informaciones falsas y demás. Entonces, los periodistas tenemos que competir en cierto modo con ese flujo de información y con ese constante deseo por estar actualizados y que la gente nos consuma. Bueno, el tema de las redes sociales es como una presión adicional para los periodistas. ¿Cómo hacer para combinar si tienes un trabajo como periodista de televisión o de radio, que tienes inmediatez, si tienes una cuenta de red social, para que ese apogeo por ver quién llega primero no hunda tu credibilidad? ¿Cómo se lo enseñas a los estudiantes? ¿Cuál es el tipo de conversación que generalmente se da? Bueno, justamente debido a ese flujo constante de información y a esa necesidad de estar actualizados, ha surgido lo que es la verificación de datos. Es algo que aquí en nuestro país sí algunos medios implementan sus medidas de verificación, pero en otros países hay medios especializados en verificar y en confirmar noticias. Como periodistas ya individuales, pues tenemos que tener en cuenta que no todo, principalmente como periodista, no podemos divulgar una información solamente por el hecho de que nos pasen esa información sin antes confirmarla. Y lamentablemente eso es algo en lo que muchos periodistas caen en esa rapidez y en ese, como decía anteriormente, en esa competencia. Entonces para eso pues hay métodos de verificación y a nivel no solamente, bueno, ya más en países más adelantados como países de Norteamérica o de Europa, pues ya hay una cultura más instaurada de verificación, pero en Latinoamérica hay una red, por ejemplo, que se llama la red LATAM, LATAM Chekea, que es una red a la cual yo pertenezco, que son personas, periodistas y medios que trabajan con verificación puramente. Tú das clases, en parte docencia, Indira es profesora en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, pero además es profesora en una universidad mexicana. Quiere decir que tienes frente a ti dos tipos de estudiantados, digamos, en términos geográficos, culturales y demás. Tienes a chicos y chicas, mexicanos la mayoría supongo, y tienes a gente en República Dominicana, que podría haber alguno que no sea de acá, pero generalmente es una población dominicana. Cuando tú confrontas los intereses de estos jóvenes que están estudiando periodismo, ¿sientes alguna diferencia? ¿Sientes una mirada distinta del ejercicio? Bueno, es muy buena pregunta, Edith. También doy clases en INTEC para destacar eso y que no se lo ponga guapa la gente de INTEC. Yo diría que algo que veo en común es el hecho de que no quieren formarse como periodistas como tal, sino que quieren explorar en distintas áreas. Eso es lo que más veo en común. Y algo que yo destacaría también es que los estudiantes dominicanos son muy dinámicos. Los estudiantes de otros países suelen ser un poquito más tímidos, aunque sí interactúan bastante bien, pero en actividades que he tenido en las cuales, mediante plataformas virtuales, en las cuales hay estudiantes de ambos países, vemos cómo los dominicanos resaltan y destacan también. Tú decías que los periodistas, los chicos y las chicas, y ciertamente cuando uno visita cualquier universidad, me ha pasado, no están aspirando a ser reporteros o reporteras. Quieren estar en una empresa, quieren quizás trabajar en el Estado, quieren emprender un proyecto. También es eso, porque hay muchos jóvenes que salen y ya tienen su proyecto. ¿Cómo ves las redacciones nuestras, las redacciones de los periódicos, las redacciones radiofónicas, que ahora son quizás menos, tienen menos apogeo que antes, en sentido general, frente a ese desafío de chicos y chicas que quizás no están tan interesados en ir, sobre todo por el tema salarial y de tiempo? Sí, bueno, ahora que mencionas, Edith, el tema del emprendimiento, yo también formo parte de una organización que se llama Sembra Media, que trabaja con emprendimientos digitales en Latinoamérica, y trabajo bastante con el tema de emprendimiento digital en periodismo. Y algo que llama mucho la atención a los chicos, aunque no quieran especializarse en periodismo, cuando conocen que hay distintas formas de hacer periodismo, pues eso les interesa bastante. Les interesa mucho el tema de emprender un medio. Vemos también que hay varios medios que han surgido, que son fundados por personas jóvenes. También les interesa el, como comentabas, el trabajar en distintas áreas, por ejemplo, en el Estado, o tal vez en producción, en áreas no tan relacionadas al periodismo tradicional, de ir a una redacción y que me envíen a cubrir alguna información. Pero sí les llama bastante la atención, tanto aquí como en otros países, el tema de emprendimiento. Me interesa el tema y quiero que alguna gente que quiera hacer preguntas pueden hacerlo en el chat para Indira. Vamos a ir a la pausa, pero sí vamos a hablar un poco también de la certeza. Porque hay informaciones que se dan y parecen que, y de repente comienza esa información, circula, 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 y nadie ha llamado a la fuente original para saber qué pasa. Entonces, ¿cuáles son las medidas básicas que tú consideras a la hora de publicar una noticia? Parece mentira, pero eso pasa. Pero además, hay gente que no necesariamente es periodista, pero tiene sus redes sociales y quizás quiera tener algún tipo de compromiso con el rigor. ¿Qué posibilidades tienen de formarse? ¿Qué le recomendaría a una académica como tú? Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.